Ella es Pili, hija de Diego y Lucía. Ningún médico sabe qué tiene hasta que, después de mucho esperar, les revelan que ella sufre una rara enfermedad. Dos o tres años más de vida. Mi deseo es una puesta en escena que nos embarca en un viaje lleno de preocupaciones y en alta mar aprenderemos sobre la enfermedad de Gaucher y descubriremos cómo el amor de dos padres romperán cualquier ola para salvar la vida de su pequeña. ¡Gracias!